Las tres represas rehabilitadas que hoy se inauguran representan una importante mejora en la infraestructura que sin duda permitirá, como bien lo decían, recuperar volúmenes de agua. En estos trabajos, como lo que se comentaba, fue una inversión tripartita, el 40% por parte del gobierno del estado, 40% por parte de la empresa Constellation y el 20% por parte del distrito. Sigamos empujando los proyectos de bienestar, los proyectos de crecimiento, los proyectos de proyección para el beneficio de todos los cajemenses, aprovechando sus potenciales, aprovechando sus talentos y continuar en esa ruta. Creo que hay que felicitarles.